Bien, espero que me estés escuchando bien ahora, Cristian. Bienvenido nuevamente a Grito Sagrado. Mirá, te escucho bastante cortado y me vine acá afuera a ver si podía encontrar un poco más de señal. A ver, ahí, bueno, vamos a una cosa, te dejamos ahí en manos bien. Ahí te escuchamos un poquito más. Ahí, nos vamos acomodando entonces bien en el trajecín de la charla. Bueno, Cristian, semana complicada lo que fue ya la semana pasada, donde estuvieron cerrados toda la semana y en esta van camino. Bueno, primero, contanos, ¿cómo les cayó esta situación, estas nuevas restricciones, que a ustedes los prohíbe estar funcionando como canchas? Bueno, mirá, a nosotros estas restricciones nos mataron, nos mataron por una cuestión que, a ver, nosotros el año pasado también estuvimos, el rubro nuestro estuvimos entre 7 y 8 meses cerrados. Digo entre 7 y 8 meses porque el primer mes que nos habilitan con el Meteor no sirvió, porque no sirvió para nada, la gente no iba. Entonces, ahora que nos vuelvan a cerrar significa que no solamente no tenemos ahorros como el año pasado para aguantar estar cerrados 15, 20 días o un mes, sino que estamos con deudas. Entonces, el planteo que nosotros hacemos es que nos habiliten de la manera que nosotros habíamos hecho al principio, con los protocolos aprobados, restricción en cantidad de personas dentro de los predios, que no haya tercer tiempo, que vaya la gente a jugar y se retire. Nosotros estamos pidiendo eso y por ahora, hasta ahora, no tenemos respuesta. Como bien lo dijiste vos, han habilitado otros rubros, que está perfecto, porque para mí todos tienen que trabajar, que nosotros queremos que nos vayan dando aunque sea una posibilidad, respetando la circulación, pero que nos dejen abrir, o sea, que habiliten el deporte. Hoy por hoy, ayer tuvimos una reunión y lo que nos habilitan, entre comillas, por decirlo de alguna manera, es el entrenamiento funcional al aire libre, a partir de hoy. ¿Cómo estaba estipulado, recordamos, cuando volvieron en los funcionamientos el año pasado? ¿Esta modalidad de los entrenamientos funcionales a ustedes, le había dado un cierto provecho o era algo muy ajustado? Mirá, entrenada y eso, obviamente, es eso, pero no significa un gran movimiento. Imagínate que será un 5%, máximo un 10% de lo que podemos laburar. Entonces, no es la solución que nos habiliten solamente para eso. Nosotros lo que estamos buscando es que nos habiliten para el uso de canchas en los horarios acordados que nos digan. Cristian, estuvieron en una reunión, si la memoria no me falla, el día viernes con el Ministro de Deportes, es que también les prometió estar dentro de lo que es este plan de ayuda económica a las instituciones. ¿Pudieron ya confirmar esto? ¿Cuáles son los requisitos que se les pusieron? Sí, no, mirá, justo fue el feriado que nos reunimos, el martes 25, si me acuerdo. Sí, nos propusieron lo mismo, nos propusieron que iban a tirar en la mesa de diálogo la posibilidad de que nos tomen como los gimnasios para los aportes económicos en contraprestación, diríamos, ¿no? O sea, no entraría como subsidio, sino que nosotros arreglaríamos de que se puedan utilizar los predios en distintos horarios muertos, a la mañana o lo que sea, ya sea para colegios o para alguna actividad que desean. Obviamente nosotros en eso estamos de acuerdo porque nosotros, de hecho, a esos espacios nosotros propusimos antes para que ya que nosotros la inversión la hicimos, no se gaste de vuelta en hacer canches sintéticos por todos lados, sino que se usen las privadas para dar una mano a la comunidad, a la sociedad. Pero de ahí todavía no hay nada seguro, no nos dijeron, sí, danos esto o presentanos esto y a ver si califican o no califican. Por ahora está como medio en la nebulosa. Cristian, igual estos son aportes únicos. A ustedes, a ver, como lo dijiste recién, entre nada y esto, preferimos esto. Pero a ustedes, ¿cuánto les simplificaría esto? Repetimos, pues se te cortó lo último, perdón. Te preguntaba que este aporte, que es único, recordamos, ¿cuánto simplificaría, cuánto significaría para ustedes? Considerando que, por como viene la mano, quizás sea hasta un mes, ¿por qué no tener esto parado? ¿Sabés lo que pasa? Es que ni siquiera nos dijeron un monto. O sea, si llega lo que sea, sí te ayuda. No nos pusieron ni siquiera en un rango de categoría de monto o algo por el estilo, o ni entre qué y qué, no nos avisaron. Porque recién iban a plantearlo como en mesa de diálogo o de posibilidad. O sea, si sale lo que salga, obviamente, es bien recibido, como vos lo dijiste, una cuestión de que te ayuda a paliar, aunque sean las deudas del mes. Pero es una solución, ¿no? Y en la nota que enviaron a provincia, ¿qué es lo que piden? Enviamos nota a provincia y a municipalidad, porque nosotros sabemos que nos rige municipio, pero también convengamos que el decreto saca nación, gobierno adhiere y después municipio adhiere a lo que dice gobierno. Y hoy por hoy están como que todos habiliando a lo que saca nación. Lo que pedimos es que nos dejen trabajar, o sea, que nos habiliten un rango horario, como tiene gastronómico, como tiene gimnasio, como tienen otros rubros, que nos digan, bueno, ustedes pueden laburar hasta las 20 horas, hasta las 22, siempre respetando los protocolos que habíamos presentado en su momento. Si no dicen que sí, se solucionan un montón de situaciones. Te pregunto por último, Cristian, agradeciéndote por tu tiempo en esta charla que tuviste con los compañeros de las otras canchas, ¿en qué situaciones te han planteado ellos también? ¿En qué situaciones están? Hoy estamos todos al borde, o sea, en rojo, todos con deudas. De hecho, una compañera de Plotier, voy a tirar el nombre, ya hasta pensó, Fernanda se llama, hasta pensó ya en vender el comercio, porque no lo puede sostener, y así como ella, hay varios que ya estamos al límite de. Bravo, bueno, situación complicada. Bueno, esperemos ahora, en estos días, en estas horas, cómo continúa un poco lo que son estas restricciones. Cristian, ¿cuándo van a tener una nueva reunión? Si en las reuniones antes que estuvieron, ¿le han dicho que le podrían llegar a dar una respuesta en esta semana? Mirá, todavía no nos aseguran bien si nos pueden dar una respuesta. Siempre como que nos van pateando un poquito para adelante, para recién ahí, ver qué es lo que pasa. Yo creo que hoy por hoy, la presión grande la está manejando Roca, porque Roca ya habilitó las canchas, habilitó los clubes. Entonces, creo que a partir de ahí, se va a generar como una presión, porque si se habilita ahí, seguramente Chipoletti se va a habilitar muy pronto, y ya es como que si habilitan ahí, es por decantación acá. Ahora, el miércoles vamos a tener una reunión nuevamente, vamos a ver si podemos charlar con la gente de la municipalidad, a ver si nos dan, es lo que te digo, aunque sea trabajar hasta las 18 horas en este momento, y después si es que se modifica el horario, ya sea como Plotier, Centenario, Cutrancó y Chipoletti, que tienen hasta las 20, hasta las 20. Tuviste contacto, tuvieron contacto con Chipoletti, porque Chipoletti en algunas canchas están habilitadas también, yo por lo menos vi gente jugando ayer. No, sí, o sea, contacto con dueños de canchas, sí, sí, ellos están habilitados hasta las 20 horas. Entonces, bueno, ahí está un poco de los puntos también de presión que hay. Seguiremos en contacto, Cristian, para conocer un poco más en profundidad cómo continúa esto, y ver, bueno, en qué se resuelve, ¿no? Todo dependerá de las medidas que tome por parte el gobierno de la semana, esta semana. Seguiremos en contacto, Cristian, abrazo grande. Bueno, dale, muchas gracias, abrazo para todos.